Hola, yo soy Z, más conocido como C, y hoy les traigo nuevos objetos para tu abate de reloj totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido por favor que me olvides de tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me va a ir mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están reglando, después de eso valdrán robos. El primer objeto que te traigo es esta capucha de frutas de bayas. Luego te traigo esta valquiria encadenada de oro y por último te traigo esta espada de sombra junto con este pelo oscuro con lazo rosa. Para conseguir esta capucha de bayas tenemos que meternos a la experiencia de Rapid Rumble Airfree UGC. Una vez dentro de la experiencia, lo único que tenemos que hacer es jugar los minijuegos para poder conseguir los tickets necesarios. Este UGC o estos UGC porque están regalando muchos, te piden alrededor de 3000 tickets. También aún se puede conseguir este de fresas si no me equivoco, estos cuernos que están aquí, estos objetos que están aquí aún se pueden conseguir con los tickets necesarios. Así que te recomiendo venir a jugar, ponerte en play y jugar los minijuegos que te dan para que así puedas conseguir muchos tickets y puedas obtener los objetos gratis antes que se acabe la cantidad que están regalando. Para conseguir esta valquiria encadenada de oro tenemos que meternos a la experiencia de Free Bag Train por UGC. Una vez dentro de la experiencia, este juego más es de entrenar y recuerda que tienes un tiempo global donde en un night todos tienen que entrenar. Llega la cantidad, te da victorias y tiempo. Luego también tienes tu tiempo personal, cuando llegas a cero también te da tiempo. También tienes giros gratis en lo cual también puedes ganar cosas, objetos, mascotas y tiempo también. Este UGC que tenemos aquí nos pide la cantidad de 750 victorias. A diferencia de otros que aún se pueden conseguir, que cuestan tiempo, este lo conseguirás con victorias. Así que te recomiendo, mantente en el juego y tratar de ganar estos tiempos que están aquí para que así puedas conseguir las copas necesarias. Para conseguir este pelo oscuro con lazo rosa o esta espada de sombra tenemos que meternos al juego de UGC No Se Mueva. Una vez dentro de la experiencia, recuerda que tienes tu tiempo global, nadie tiene que mover, te dan una victoria y 20.000 puntos. Tiempo personal, te dan una victoria y 5.000 puntos. Este UGC te pide, el primero el cabello con lazo te pide 12.000 puntos de tiempo y la espada, la espada que tenemos aquí pide la cantidad de 10.000 puntos de tiempo. Te voy a regalar un código que te servirá para acumular el tiempo necesario. El código sería, procura anotarlo, sería jessie6channel. Este código te regalará 250.000 puntos. Con eso se conviene, vas a acumular tus puntos, recuerda anotarlos todos y acumularlos porque duran solamente 24 horas y después eso no puedes conseguir más. De esta manera puedes conseguir los puntos necesarios para que puedas llegar más rápidamente a la meta que necesitas. Entonces, dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis para tu bateroblog? Si es así, te pido por favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Z, más conocido como Z y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.